Hola mis seguidores hermosos, el día de hoy les voy a enseñar un tutorial para que sean personas productivas en sus miserables vidas así como yo y es como pelar un plátano para eso primero que todo necesitamos un plátano segundo que todo una mesa muy fina como esta tercero que todo una tabla blanca o es que ustedes piensan pelar un plátano en el aire o que? cuarto que todo algo con que cortar yo por mi parte tengo esta pieza de colección que me dio un chef profesional quito que todo y no tan importante un asistente que esté pendiente de todo lo que necesitamos ahora si vamos a empezar con nuestro tutorial asistente plátano gracias por nada ya con nuestro plátano sobre la tabla de picar y nuestra herramienta de peleo vamos a comenzar cortando las puntas así luego procedemos a quitar la cáscara y nos ayudamos con nuestras manos ay este plátano está muy difícil de pelar entonces vamos a proceder a nuestro siguiente paso que es pelarlo así vamos muy bien vamos muy bien ahora vamos a ultimar detalles ay asistente ay asistente tú que estás parado ahí sin hacer nada porque no has recogido esta basura recogela recogela ay que lindo que está quedando este tutorial ¿cierto? hace tiempo que quería hacer algo así pero bueno volviendo al tema miren que lindo que quedó el corte de nuestro plátano ahora sí lo pueden cocinar a su gusto ya sea frito o cocinado y ya como saben este tip le pueden cocinar a su suegrita a su novio a quien se les dé la gana yo por lo menos este platanito como ustedes saben que soy tan generosa se lo voy a dar a mi asistente come come bueno mis seguidores hermosos esto ha sido todo por el tutorial de hoy y ustedes se preguntarán ¿por qué lo estoy haciendo acá afuera? y es que mi cocina está en remodelación ya que por mi cirugía y mi lipo me quedé sin ni un pesito en el bolsillo y ustedes me entenderán así que les pido el favor y me ayuden para ser una influencer muy importante y ya en serio esto fue todo por el día de hoy y como ustedes saben que soy una influencer con más de 5 millones de seguidores tienen que seguirme para que encuentren tips importantes como estos los amo mis seguidores hermosos ríete ríete